¿Y qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Seguramente habrán muchos comentarios de ajedos que dicen Sube la tercera parte de la colegiala, pero tranquilos chavos No quería dejar muy abandonada esta miniserie de Víctor el Becado Por eso es que subo el segundo episodio Si todo marcha como debería el día domingo Voy a estar subiendo el gran final de la colegiala Y ahora sí, sin nada más que decir, adentro vídeo Alejandro, ¿no podemos permitir esta situación? ¿Señora? Calmada Por supuesto que no No, nuestro hijo no puede estudiar junto a un niño pobre Yo quiero de lo que fuma este tipo ¡Shh! ¡Oh, cara! Bueno, bueno, bueno ¡Víctor! Mira, le compramos el chachapata Y es tamanteada ¡Ay! ¿Por qué nací? Muchas gracias, pero pues no puedo aceptarlo ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¿Por qué no? Sí, Dayana y yo te estamos invitando para celebrar que ya somos amigos Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero Y aparte de que nos caes muy, pero muy bien Tienes unos ojos muy bonitos Creo que Susan, bueno, me desea Tú también, Dayana Ay, ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia Bueno, pero ya, anda, acepta lo que te trajimos Bueno Está bien Pero hay que comer allá Es el lugar que más me gusta de la escuela Sí, 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 a mí también Mi reina Mi esposa Mi amor Y a partir de ahorita Será el lugar de la banda ¿Va? ¡Va! ¡Va! Ven, Calamardo Te has superado a ti mismo Cinco minutos más tarde Sí, 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 gracias De verdad que Edwin es un manchado ¡Víctor, ¿estás bien? Nadie se ha preocupado tanto por mí Sí, sí, no me dolió Ay, ya llegan por mí Nos vemos mañana Bye Bye, Víctor Quítate, mierda Haces maltercio ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Hasta mañana, bro Adiós Te hablo al rato Y a ver si voy a ver feliz a tu casa, ¿va? Eh, su jefe me dijo Que le diéramos una aventura a su amiguito nuevo A, pues, a su casa ¡Vamos a la co***! Víctor Este Mi chofer y yo te vamos a dar una aventura a tu casa Estos son tus ídolos La respuesta es Sí Ella está bien Ok, vente Adiós, Dayana ¡Adiós! Hasta la vista, todos Algunos centímetros más tarde Ahorita no tarda su papá, ¿eh? Está con la vecina que haciéndole un trabajo de plomería Porque toda la casa se le inundó Soy el único mal pensado que mal interpreta esa frase ¡Qué horror! Soy un degenerado Mmm, qué rico Chicharrón verde con frijolitos refritos Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Ese chiste no fue de mal gusto? ¿Qué importa? Hasta los dedos me voy a chupar Quedó rico, ¿eh? Mi familia hermosa, ya llegué ¿Qué onda? ¿Por qué cada vez que alguien llega a esta casa tiene que decir ¡Ya llegamos! Cuando es obvio que ya llegaron Ay, Pedro ¿Sí le hablaste al papá del compañerito de Víctor? Se me olvidó Estás bien, pendejo Bien, pendejo Ay, Pedro, por Dios Pero si por eso fui a buscarte a casa de la vecina ¿Cómo es posible? ¡Viejo banquetón! ¡Háblale ahorita! ¡Háblale! ¿De tu teléfono? Ay, sí, mi amor De mi teléfono, márcale ¡Yo sé! Ya lo sé, ya lo sé Ya entendí el concepto ¿Qué papá? ¿De qué amiguito? Este muchachito, ¿cómo se llama? Cristian Leonardo, ¿no? Que es tu amiguito de la escuela, creo El anillo de la amistad Él y Dayana son mis mejores amigos en la escuela Y Dayana es una niña bien bonita Y puedo decir Que es el amor de mi vida, ¿vale? ¡Ándele! Cristian y Dayana me invitan cosas de la cafetería ¿Cabo? ¿Cabo, entendiste lo que te dije? Y pues si Cristian es bien buena onda Seguramente su papá debe ser igual No quisiera arruinar la sorpresa Dos horas después Yo soy el papá de Víctor Y me dijo que es muy amigo del suyo ¿Sabes? No te mataría contribuir a la conversación Y bueno, dígame ¿Qué le parece el trabajo? Y sobre todo el sueldo Me tientas, me tientas Hagámoslo Híjole patrón ¿Cómo no lo voy a aceptar? No sabe cómo he batallado Por no tener un trabajo fijo Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Se echó mi socio, mi buen amigo Muchas gracias por darme esta chamba Le juro Que no le voy a quedar mal ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! Muchas gracias Patrocito Gracias Este mundo no es para alguien tan bello como tú No sabes la que te espera A ti y a tu mugrosa familia Estoy cansado del mundo De la gente Ya tengo los resultados Del examen de conocimiento general Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Comenzaré por el único alumno Que contestó todas las preguntas correctamente Víctor Gómez Te felicito, Víctor Bien merecida la beca que tienes Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Siéntate Cristian Leonardo Santana Seis Aquí podemos ver a un homopendejo Tienes mucho que trabajar No quiero reprobados en mi salón Dayana Montero Siete ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No está mal Pero hay que tratar de subir esta calificación, bonita Y ahí es donde entro yo Edwin Castillo Reprobado No alcanzaste ni el cinco Sí que los dos andan muy mal en conocimientos generales ¿Te cae que no sabes quién descubrió América? ¿No te parece eso, imbécil? Como tu papá le dio trabajo al mío y lo trataron muy bien Yo los voy a ayudar a que mejoren sus calificaciones Hoy jaldaré mi deuda ¿En serio harías eso? Sí, no me cuesta nada Y además a mí todo se me hace fácil Leo una sola vez y me lo aprendo todo Me explican una sola vez y lo entiendo todo Tampoco hay que presumir, cabo Quisiera ser el 10% de inteligente como tú lo eres Con ese cerebrote Así que ustedes van a mejorar sus calificaciones Porque yo seré su maestro Podemos empezar hoy mismo las clases en mi casa Solivan, no entra ahí Una hora después Se empasen, el niño los está esperando ¡Papá! ¿Solivan? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? Nada, papá Vine a darle clases extras a Christian y pues a Dayana Para que mejoren sus calificaciones Es un héroe el local Aunque aún no lo sepa Oigan, Pepe, pero aquí se me portan muy bien Y nada de tu cara Porque aquí todo es carísimo Le quitas lo divertido a la vida Sí, pa Nos vemos al rato Y nos vamos contigo cuando termines Ok, ahorita nos vemos ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un qui maligno! ¡Chela! ¡Chela! Sí, señora ¿Qué rayos es eso? ¿Qué están haciendo los hijos del jardinero en mi casa, Graciela? ¡Avance! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Búscale! ¡Búscale! Mamá, vienen conmigo Víctor nos va a ayudar a estudiar a Dayana a mí Ah, a trabajar ¿Sabías que saca puros dieces? No ¡No! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué sorprendente! ¿Qué? ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí ¿Y dónde piensan estudiar, Cristian Leonardo? No lo sé Tú dime En mi cuarto Sí, ya le dije a Chela Que nos lleve palomitas Flanes, gomitas De todo ¡Randy! ¡Jesús Randy! ¡Qué huevos! Víctor Y supongo que tú eres Sulema ¿Verdad? Sí, yo soy Sulema Bueno, pues un gusto conocerte Pero venga así ¡Mi cuarto está arriba! El hechicero Con sus poderes Ya siéntese señora Alejandro Necesito que vengas inmediatamente ¿Para qué o qué? Cristian trajo a los hijos del jardinero aquí a mi casa ¿Me mandas por email el resto de la historia? Yo no sé si están limpios de piojos Yo no sé si tienen liendres ¡Perra! ¡Eres una basura! Claro que voy a poner a toda la servidumbre a desinfectar y a limpiar mi casa ¿Es en serio? ¿No cree que está exagerando un poco? ¿En qué momento se ha visto que los hijos de los criados entren a mi casa? Esta situación yo no la voy a permitir, Alejandro Gordo, le voy a dar a sus guamazos ¡Suéltame! ¡Le voy a dar a sus guamazos! ¡Suéltame! ¡No! ¡Jolale! ¿Y tú qué tanto besa mi hermana? Perdón Nada, es que... Pues tiene los ojos bien bonitos Sí, los tiene igual de bonitos que tú ¿Les falta mucho para terminar de estudiar, hijo? ¡No! ¡No, pa! No, señor, de hecho, ya terminamos ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué cosa dijiste? Usted dígame si lo paro, señor Espera, quiero ver eso Entonces ya se va ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza Lo voy a mandar llamar a una de las muchachas Para que los acompañe hasta la... No, ma Ahorita vamos a ir al patio a jugar un rato ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso me repugna Continúe 8pm y un minuto Como que no le callamos bien a la mamá de tu amigo ¿Saben qué? Lo mejor es que ya no vuelvan a ir a la casa ¡Pásame un tequila, güey! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo un tequila! Si tu amiguito quiere que lo pongas al corriente Dile que venga aquí a la casa ¡Soy fan de este hombre! Sí, lo entiendo todo Tranquilo, dos ¿Qué? ¿No eres hombrecito? En la escuela mis compañeros no me hablan Y todo porque no soy rico como ellos Es suficiente para hacer que un hombre llore Y está bien Lagrimita, sal Al día siguiente Llegó la hora de aclararse ¿Es necesario que hagamos todo esto, patrón? ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? A ver, hijo de la chingada Ahora me explicas de qué diablos estás hablando ¡Dime! ¿Estás cuestionando las órdenes De quien te da de comer, Sánchez? Eres un perro desagradecido Está bien, señora Hagámoslo Deme el paquete ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? Esa familia cometió un grave error Al dejar que su hijo entrara a una escuela particular Esto es diabólico Esto es diabólico Sánchez Espero que lo entiendas, ¿eh? Por el bien de mi hijo Hago lo que sea Tú haz tu parte Y yo voy a hacer la mía, ¿sí? Con permiso, sí Esto es Esparta Pedro Sí, patrón Tú, amigo mío Estás soberanamente Perdona que te interrumpa No está funcionando bien el lavabo del baño de mi recámara ¿Me lo podrías checar, por favor? ¡Escapas de aquí, monja! Por supuesto que sí Solo déjeme, voy por las herramientas que tengo en mi mochila Hoy es un gran día para morir ¿Y qué? Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Encuentro esto misterioso Muy misterioso Muy misterioso No, yo creo que sí ya valiste, verga ¡Aaah! ¡No, God! ¡No! ¡Ya valió madres! ¡Ey, Magui! ¡Trágate esto! Felicidades, Cap Eres un criminal ¡Esto se va a poner feo! El video con todos sus amigos Y nos vemos en unos días más Con el episodio final de la colegiala ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!